Tras una serie de testimonios de mujeres que afirman haber sido acosadas o abusadas sexualmente por Andrés Roemer, este martes se hizo oficial su separación del cargo de Embajador de la Buena Voluntad para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, de la cual formaba parte. Sobre el escritor y fundador de la Ciudad de las Ideas pesan hasta ahora 10 denuncias, hasta ahora 10 denuncias públicas de las mujeres que aseguran fueron víctimas de actos lascivos de acoso y en algunos casos graves de abuso sexual por parte de Andrés Roemer. El pasado 15 de febrero, a través de un video difundido en redes sociales, la bailarina Itzel Shnaz denunció abierta y explícitamente cómo fue violentada por Roemer. En marzo de 2019, ya se habían difundido denuncias anónimas de mujeres que contaban relatos similares sobre la manera de actuar de Andrés Roemer, incluido el de una reportera de TV Azteca que luego de ser violada sexualmente por él, recibió amenazas de ser despedida de la televisora de la Jusco. Monserrat Ortiz, periodista de Reporte Índigo, acusó también a Andrés Roemer de abusar de ella en 2017 cuando lo que dicen sus víctimas es su modus operandi, la citó en su casa con el pretexto de invitarla a colaborar en proyectos que él tenía y tras lo ocurrido, tras la violación, el miedo y la vergüenza no le permitieron salir del anonimato, pero ahora han encontrado voz y han encontrado eco en la sociedad para hacer las denuncias correspondientes. La Organización Periodistas Unidas Mexicanas es quien ha recopilado, son quienes han recopilado más de 10 señalamientos en los que se evidencia esto que ya le digo, era, todo parece indicar, el modus operandi de Andrés Roemer que era buscar a las mujeres, llevarlas con un ofrecimiento de trabajo en su casa, hablar de sus proyectos, las citaba, las encerraba en un sótano en su casa aquí muy cerca en la colonia Roma y les hacía insinuaciones sexuales, las tocaba de manera inapropiada y después abusaba sexualmente de ellas, aprovechando pues una posición pública de muchas influencias políticas, mediáticas, en fin, económicas y les decía que nadie les iba a creer si lo acusaban de violación. Hoy 10 mujeres lo han acusado y pesa sobre él pues esta condena unánime. Hasta ahora solo la UNESCO ha dicho que se separa de sus funciones hasta que se realicen las investigaciones, TV Azteca, que es otra de las empresas para las que trabajaba Andrés Roemer, no ha dicho absolutamente nada hasta el momento, tampoco el señalado ha hecho pronunciamiento alguno. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.